Bien, a esta hora el jefe de estado lidera una reunión con su equipo de gobierno. Hacemos contacto con esta actividad. Adelante. Mi saludo, güey. Viernes 18 de marzo 2022. Una jornada de trabajo donde hemos convocado a la dirección política colectiva de la revolución. Aquí están presentes los compañeros del alto mando político de la revolución bolivariana. Compañero Diosdado Cabello Rondón. Compañero Jorge Rodríguez Gómez. Por favor, conéctalo. La compañera vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. La primera combatiente, Silvia Flores. Están los vicepresidentes de gobierno. Tarek El Aysami. Vladimir Padrino López. Mervin Maldonado. Néstor Reverol. Ricardo Menéndez. Ricardo Menéndez. Remigio Ceballo. Todas las ministras, compañeras. Y todos los ministros, compañeros, presentes en el diario Trajinar, el diario Laborar. Igualmente están presentes los 19 gobernadores y gobernadoras del país en esta reunión de la dirección política colectiva de la revolución bolivariana. Están presentes los alcaldes y alcaldesas de las 40 ciudades más grandes del país, incluyendo 21 capitales de Estado. Y la alcaldesa de la capital del país de Caracas, la almiranta Carmen Meléndez, el jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, jefes de gobierno. Mis saludos a todos reiterados. Han sido convocados porque hemos dado 100 días, los primeros 100 días de la gestión de los nuevos gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Y en esos 100 días hemos hecho un proceso de consulta, de debate sobre los nuevos métodos de gobierno, de proximidad, gobierno de proximidad. Lo llamamos así, gobierno popular, gobierno tecnológico, estableciendo las prioridades para aplicar las 3R.net en un nuevo método de gobierno, de una nueva etapa de Venezuela, de recuperación, de crecimiento, de ampliación, de estabilidad, de paz y de prosperidad. Nuestros objetivos están muy claros. Mejorar la vida de los venezolanos y las venezolanas. Ir a una etapa de prosperidad, como vamos a llegar. Ir a una etapa de crecimiento, de trabajo, de estabilidad, de paz. De superación de la desigualdad social que la guerra económica trajo, aparejada. Objetivos claros los tenemos. Y para ello tenemos que reformatear todo, remodelar todo, revolucionarlo todo. Adaptarnos a la cambiante época histórica que vive la humanidad. Sobre todo con los últimos sucesos geopolíticos, se han acelerado cambios que nadie esperaba. En la vida económica del mundo. En el manejo del poder en el mundo. Y eso nos obliga a nosotros a estar atentos y a tener la visión clara. De qué está sucediendo en este mundo. Hacia dónde vamos. Y tener la visión muy clara. Las prioridades de vida del pueblo. Siempre. Las prioridades de vida de nuestro pueblo. Así que el mundo experimenta un cambio de época. Y nuestro pueblo ha demostrado una gran capacidad de adaptación, de comprensión, de resiliencia y de resistencia. La revolución bolivariana socialista del siglo XXI, fundada por el comandante Chávez, tiene que ponerse a la vanguardia. Y aplicar junto al pueblo todos los cambios que se necesitan en esta nueva época. A la vanguardia. Todos y todas. El que sienta esta patria, el que ame a Venezuela, tiene que ponerse al frente de los cambios que necesita. Y que experimenta la humanidad y nuestro país. La guerra económica, todos sabemos, terminó de implosionar el modelo rentista, dependiente, derrochista petrolero. Y nos obligó, por las vías de hecho, a iniciar el camino del modelo pospetrolero. A poner la atención en la economía real. Y su crecimiento. Venezuela, lo hemos dicho, tiene un potencial gigantesco. Nosotros definimos una agenda económica de 18 motores. Y la agenda de 18 motores está prendida. Y va avanzando a ritmos diferenciados. En un proceso de crecimiento de la economía real, de la riqueza y la fortuna real del país. Y en eso estamos nosotros. La base económica reconstruyéndose hacia nuevas perspectivas de no dependencia del rentismo. De generación de riqueza. Ah, que cuesta, cuesta. Y cuesta bastante. Pero vamos avanzando, sin lugar a dudas. Y este año 2022, 2023, 2024, vamos a avanzar aún más en ese modelo de producir en Venezuela lo que necesita Venezuela. De producirlo bien. Y del crecimiento de la riqueza y la economía real. El crecimiento de la riqueza y la economía real. Gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ministros, ministras, vicepresidentas, presidente del Parlamento Nacional, jefe del partido y del gran polo patriótico. ha llegado una hora especial y una oportunidad especial para Venezuela. Se lo decía a un visitante extranjero ayer. Es el momento para los grandes cambios. Y eso debe mover todo. Las prioridades, la agenda, la forma de hacer política, la forma de actuar. Estado viéndolo. No vayan a creer, pero bastante cerca. ¿Qué están haciendo ustedes en estos 100 días? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo atienden los problemas? ¿Cómo atienden al pueblo? Porque tuvimos una victoria grande. El 21 de noviembre fue grande la victoria. Para la guerra que nos han hecho, las circunstancias en que nos colocaron, impresionante como el pueblo de Venezuela le ratifica su confianza a los líderes y lideresas de la revolución bolivariana. Esto que vemos en Venezuela no se ve en ningún lugar del mundo. Hay algunas izquierdas que ganan pariendo en la raya. y nuestra fuerza revolucionaria tiene 23 años cabalgando victorias y victorias y victorias. Y acabamos de cabalgar una gran victoria el 21 de noviembre pasado. Una victoria heroica de un pueblo que ratificó su confianza en el liderazgo de base de la revolución bolivariana. No somos unos improvisados. Estamos curtidos en el trabajo, en la lucha, en la capacidad de gobierno. Estamos curtidos. Y eso es lo que estamos viendo ahora en estos 100 días. En estos 100 días hemos visto el funcionamiento del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela extraordinario. Los debates en las mesas crudos, directos, con grandes aportes. He recibido el informe por parte de Diosdado el informe de la síntesis, la primera síntesis de las propuestas del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí está. Y del Congreso de la Juventud. Aquí están las propuestas surgidas de las bases. Las propuestas para el buen gobierno, para la economía, para el poder popular, para la revolución de la ética, la espiritualidad, la moral. Aquí están las propuestas surgidas en el debate de las mesas de trabajo. También he recibido el informe del Congreso Bicentenario de los CLAP. Han participado más de 17.000 CLAP. y ahí están las propuestas también fabulosas. También participé, asistí y recibí las propuestas del Congreso de la Clase Obrera, segundo Congreso de la Clase Obrera que lleva el nombre de José Salamán Can Fernández, nuestro chino Can. Y así por el estilo, pues, hemos generado un proceso virtuoso de consultas, de debate. que debe ser valorado y aplaudido por todo un país porque somos los primeros en convocar el debate y escuchar las propuestas, la crítica, la autocrítica, escuchar, escuchar, aprender y convertir las propuestas en líneas de acción. Y bueno, ha llegado el momento de que aterricemos estas propuestas. Se han trabajado hoy en este taller algunos elementos fundamentales de lo que son las 3R punto Nets rumbo al 2030. Las 3R punto Nets rumbo al 2030 pegaron calaron hondo en el alma del hombre y la mujer de a pie. De nuestros amados admirados jefes y jefas de calle de comunidad de nuestros líderes y lideresas de los consejos comunales de las VCH de los CLAT de los comités de tierra urbana calaron hondo en la gente y lo han tomado muy en serio yo lo he visto he recibido informe de la experiencia del debate que se está dando en las 3R punto Nets la resistencia del pueblo frente a las agresiones imperiales y oligarcas la resistencia dura frente a la mentira y las campañas mediáticas el renacimiento ético moral político el renacimiento del socialismo y el revolucionar todo cambiarlo todo lo que tenga que ser cambiado 3R que han sido abrazadas por el pueblo hoy por hoy a dos meses que lancé la propuesta y la propuesta de una nueva época de transición al socialismo no sabíamos que venían estos acontecimientos que aceleraron la geopolítica mundial pero los elementos que advertimos en enero hoy se han multiplicado los cambios de época si no quieren convertirse en antiguos dinosaurios de la política cambien con la misma velocidad y calidad que la época lo demanda cambiemos todo lo que tenga que ser cambiado en nosotros en nuestra visión en nuestro pensamiento en nuestra acción en nuestro trabajo diario cambiarlo todo cambiarlo todo nuevos métodos nuevos métodos de aproximación de cercanía y de trabajo con el pueblo es fundamental y el objetivo de retomar el camino de la construcción de nuestro modelo socialista libertario democrático popular cristiano bolivariano bolivariano chavista igualitario la máxima felicidad social el estado de bienestar y seguridad social del pueblo el estado de bienestar de las misiones socialistas así que bueno hemos estado trabajando estas propuestas en cuatro líneas principales ahora nos declaramos en sesión permanente a partir de hoy yo pensaba hoy hacer la activación de los nuevos mecanismos pero hemos acordado colectivamente darnos unos días para hacer los ajustes conceptuales metodológicos técnicos y políticos para lanzar las 3R.net y la nueva forma de gobierno en los próximos días ya con resultados concretos me pareció necesario razonable y así lo vamos a hacer para pulir para ajustar tuerca para mejorar las cosas porque nos estamos planteando grandes metas grandes metas en el cambio revolucionario de la revolución dentro de la revolución grandes metas de la nueva etapa nos toca a nosotros son los protagonistas de los grandes cambios para una nueva etapa de las grandes metas a nosotros y a ustedes mujeres porque algunos dicen a nosotros y a nosotras pero no es correcto ¿verdad Héctor? no es correcto Héctor no puedo decir nosotras a nosotros y a ustedes mujeres ¿verdad Silita? ¿ves? Sila si está de acuerdo entonces son cuatro instrumentos de la nueva etapa que hoy hemos expuesto compartido debatido y que ahora vamos a ajustar en una línea funcional para dejarlos listos para su activación para nuestro pueblo esto va a llenar de mucha alegría a la gente que quiere participar que quiere ser protagonista directa de la denuncia y de la solución de sus problemas de su comunidad y el nuevo uno por diez del buen gobierno por la vía tecnológica y organizativa nueva convierte a las comunidades en protagonista colectiva de la denuncia y la solución de sus problemas es lo más importante entonces el primer elemento el uno por diez del buen gobierno he encargado de esto a la vicepresidenta ejecutiva y al ministro de la presidencia Jorge Márquez el segundo elemento el mapa de las soluciones son las líneas estratégicas fundamentales para avanzar en este año y los años futuros mapa de las soluciones de los problemas fundamentales en tercer lugar lo que es la agenda concreta de acción de las bases y la combinación de una nueva fórmula propuesta por Diosdado que es la el ABC la K del ABC son códigos que tenemos que ir manejando aprendiendo reaprendiendo para ponerlos en el centro de la organización del trabajo de las bases del poder popular así como el uno por diez del buen gobierno tiene a Delsi y a Márquez como responsables directos de las salas de operaciones que vamos a activar el mapa de soluciones está bajo la responsabilidad del equipo dirigido por el compañero gobernador Héctor Rodríguez y la agenda concreta de acción y el ABC en manos del compañero Diosdado Cabello Rondón y un equipo en cuarto lugar el cuarto instrumento de esta etapa de las 3R punto net el cuarto instrumento es el gobierno electrónico el gobierno electrónico todo el sistema patria como sistema de consulta como sistema de protección social como sistema de denuncia y de conexión con las necesidades de la gente con las denuncias de la gente con las propuestas de la gente en ese sentido hemos recibido un buen informe del doctor Jorge Rodríguez diputado presidente de la asamblea nacional sobre la activación de una red social netamente venezolana que va a tener todos los servicios y beneficios de las redes sociales del mundo nace una red social para Venezuela y hemos creído conveniente incorporar los beneficios de esa nueva red social impulsada por emprendedores venezolanos en el gobierno electrónico en la capacidad para ustedes hacer la denuncia en la capacidad para dar respuesta en la capacidad para conseguir soluciones la responsabilidad del gobierno electrónico gobierno electrónico del poder popular la tiene precisamente el diputado Jorge Rodríguez Gómez así que estamos trabajando estos esquemas muy importantes dentro de las líneas estratégicas del año dos mil veintidós seguir avanzando en estos cinco años de agresiones hemos tenido una curva de aprendizaje una curva de aprendizaje vital aprendimos a hacer mucho con poco producto de la buena planificación y el manejo de los distintos factores de los distintos factores hemos aprendido a hacer mucho con poco hemos aprendido a hacer algo con nada o con nuestra voluntad nada más y sabemos que de este aprendizaje de estos años duros de agresión cruel de agresión criminal sabemos lo que vale el poder popular lo que vale la conciencia de la gente sabemos lo importante de tener los planes claros la visión clara porque sabemos que el aprendizaje que hemos tenido y los resultados a la vista nos han hecho más fuertes como patria como país como revolución mucho más fuertes árdale a quien le arda duélale a quien le duela hoy la revolución bolivariana es mucho más fuerte producto de la capacidad que ha tenido para sobreponerse a las agresiones a las amenazas a las dificultades a los problemas y la capacidad para encontrar siempre buenas soluciones siempre con sentido revolucionario y siempre con sentido científico y siempre con un gran sentido tecnológico porque que fue el carnet de la patria que fue el código QR quien fue el primero en aplicar el código QR en el mundo como política pública quien dígame dígame conteste quien pregunta número uno quien fue el primero en aplicar el código QR como política pública para la seguridad social del pueblo Venezuela la revolución bolivariana el gobierno revolucionario de Venezuela los primeros ahora los códigos QR los utilizan para todo hasta para comprar entradas a los conciertos en el Zambil en el CCT y próximamente en el Poliedro para todo ahora el código QR el código QR lo implementan en el mundo ahora en los carnet para señalar que la persona fue vacunada primero fue Venezuela el uso de la tecnología cabeza que tiene uno dice rodilla que tiene uno buscando la tecnología para favorecer al pueblo y así miremos pasado una coyuntura otra coyuntura otra coyuntura defendiendo al pueblo protegiendo al pueblo y ahora vamos a la nueva situación a la nueva época la nueva época de transición al socialismo punto net yo estoy muy contento y además muy emocionado y le digo a los gobernadores y gobernadoras vamos a darnos estos días de consulta y de debate y de trabajo vamos a coordinar muy importante vamos a coordinar bien con el poder popular a explicarle al pueblo esto mire el 1x10 prepárate para inscribirte en el 1x10 porque el día que lo lance arranca la inscripción de 10 días del 1x10 del 1x10 de su comunidad de su cuadra de su casa el 1x10 usted lo va a inscribir en el sistema tecnológico y se le va a dar una clave para conectarse con las instancias de gobierno para interactuar en la denuncia en la alerta en la propuesta ¿verdad? para que el pueblo gobierne hoy más que nunca antes poner la tecnología poner las redes sociales poner los mecanismos de proximidad en manos de la gente para que el pueblo ejerza su poder para que el pueblo se active en la solución de los problemas para que el pueblo gobierne es la hora de entregarle más poder al pueblo entonces estos días hay que ajustar el puesto de comando presidencial donde va a estar la sala nacional del 1x10 del buen gobierno ahí se están preparando muchachos de la gran misión chamba juvenil muchachos de altísimo nivel profesional humanístico tecnológico preparados para no fallar la sala nacional del puesto de comando presidencial tiene que ser una poderosa herramienta que le dé respuesta al pueblo ustedes tienen que instalar las salas regionales en todos los estados del país vamos a instalar salas regionales en todos los municipios del país y nuestro pueblo debe entonces comenzar a organizar el 1x10 en la base que es su forma de articulación al 3r.net vamos a disparar pues los mecanismos de coordinación para que nosotros podamos dar este gran paso es un gran paso así se lo anuncio de nuestro pueblo estamos preparando un gran paso en el camino para la construcción del futuro para la garantización del futuro del pueblo para ir en la solución efectiva eficiente directa de los asuntos principales de la vida de nuestro pueblo para ir a garantizar el vivir viviendo el vivir viviendo de la máxima felicidad social posible para ir a garantizar los derechos constitucionales los derechos sociales y los derechos humanos de nuestro pueblo es una oportunidad han pasado 100 días desde que tuvimos esa gran victoria del 21 de noviembre desde que asumieron sus cargos gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes aquí está un solo gobierno un solo pueblo una sola revolución ahora impulsando una nueva forma de gobierno popular a través del 1x10 del buen gobierno vamos a continuar nosotros en esta reunión de trabajo y le pido al pueblo que se vaya conectando en los mecanismos que vamos a ir activando en los días que están por venir bueno gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes al trabajo al combate a la batalla y a la victoria buenas tardes feliz viernes feliz viernes feliz y bendecido viernes para todos y todas gracias aplausos aplausos gracias aplausos gracias